Siquear Estos manes muchos se confían adelante Oh my gosh, tengo a Marcus Marcus, opa Por si acaso no pueden entrar tres, solamente dos Si te lo suben A ver No es que te lo suben ¡No! 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 ¡Marica! ¡No sé si ese hueco ahí tengo tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ah! ¡Están las biches! ¡Están campeando ahí donde son los snipers! Pero bueno, la idea es darse puntos ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nadie es bien ayudable! ¡Nadie! 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 ¡Ah no! ¡No! 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 ¡Nadie! ¡No! 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 Que parza, hermanito. ¿Se siente? Se siente, se siente. No se murió. Ah, sí. No, yo no puedo snipear esta. Con esta sensibilidad. Qué sensibilidad tiene. No he visto en el menú, pero en el mouse tengo como 1000 de bases. Pero es que... Con esa sensibilidad sí puedo... Se equivoque. Espere. ¿Quién sigue? ¿What? ¿Qué? 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 ¿Usted tiene un mouse más bueno? Pequeñísimo. Ah, no. No es tan poco bueno, pero es mediano. O sea, yo tengo el mismo suyo, pero en el de la... Usted tiene el M y yo tengo el S. ¿No se va aик? No es tan poco bueno. Con esa misma vez. ¿Verdad? 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 No. No se puede ni pegue. ¡No! No vayas a subir al Slayer, creo que pegaron para entrar a nada más por ahí. ¡Ah, qué bastidas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien esta Ana! ¡No! 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 ¡Uy, no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay ni una! ¡No hay ni una! ¡No hay ni una! ¡No hay 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 una!